Diputado Negri. Presidente, sé que usted ha estado haciendo consultas, obviamente que hay hechos que suceden en un lugar que a nadie les gusta y que obviamente hay responsabilidades compartidas también, hay como 50 policías heridos, hay una lluvia de piedras, se ve por televisión, yo creo, Presidente... Presidente, si hay, Presidente, si hay eso, obviamente que no solo lo reprobamos, acompañamos a hacer la denuncia, que se investigue. Lo que creo es que como desgraciadamente ha pasado en muchos momentos de la Argentina y que nadie quiere que suceda, nosotros deberíamos procurar seguir la sesión, estamos en condiciones. Por parte nuestra no se ha escuchado una palabra, estamos escuchando hace media hora cuestiones de privilegio, no voy a insultar a nadie ni me voy a poner nervioso, voy a hablar con toda tranquilidad. Presidente, Presidente, ha pasado el cuarto intermedio, hemos dialogado y corresponde intentar seguir la sesión. es lo que corresponde y evaluar los hechos, obviamente, mientras estamos sesionando. Bien.